Mario Bros. es uno de los videojuegos más famosos, el cual fue desarrollado por la compañía Nintendo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este personaje existiría? Aunque no lo creas, muchas personas afirman que esta criatura podría existir entre nosotros. Además, existen algunos videos en internet, el cual probarían su teoría. No te pierdas. Mario Bros. captado en cámara. 1. Este hecho fue registrado por un guardia de seguridad, el cual se encontraba haciendo sus labores. Mientras transcurría el tiempo, logró ver algo que le llamó su atención. Como vemos, el personaje de Mario Bros. junto a Yoshi, pasan por unos cuantos segundos. Al ver esto, se sorprendió tanto que subió el video a internet, donde muchos cibernautas se quedaron muy impresionados. 2. Un tipo había salido. Un poco de ejercicio en horas de la mañana, entonces, luego de un par de kilómetros, hace una pequeña pausa para comprar una bebida. Pero no imaginaría el gran susto que se llevaría, pues dos criaturas muy extrañas aparecen para sorpresa de este sujeto. Inmediatamente, sacó su teléfono y logró grabarlos. Pero si nos fijamos en las imágenes, muy detenidamente por sus características, se tratarían del personaje de Mario Bros. 3. Un sujeto afirma que había salido en su automóvil hacia uno de los centros comerciales, por donde vivía. Al llegar, se dirige hacia el estacionamiento. Mientras bajaba de su vehículo, algo lo dejaría muy sorprendido, pues pudo ver al pequeño Mario Bros. saltando sobre algunos vehículos. Rápidamente, este sujeto lo grabó con su teléfono, como evidencia de que Mario existe en la vida real. Luego de compartir el video en sus redes sociales, muchos se quedaron muy sorprendidos. Número 4. Las cámaras de seguridad de un centro comercial pudieron grabar algo que te dejará muy sorprendido. Como se puede ver en las imágenes, esto sucede dentro de un centro comercial, el cual estaba completamente vacío. Pero lo más extraño sucede cuando una pequeña criatura, la cual ya todos conocemos, aparece corriendo y logra meterse a una de las tiendas. Luego de que este video fue compartido en redes sociales, muchos han afirmado que todo sería falso. Cuéntame, ¿qué opinas? Cuéntame, ¿qué opinas? Cuéntame, ¿qué opinas? Número 5. Cierto día, un sujeto salió con su hija hacia un centro comercial, para comprar algunas cosas para su casa. Al llegar, entraron al lugar y comenzaron a observar las diferentes variedades de productos. Mientras transcurría el tiempo, se detienen un momento, ya que había algo que llamó su atención. Cuando de pronto, algo muy raro sucede. Como vemos, el personaje de Mario Bros, junto a su fiel amigo Yoshi, comienzan a acercarse poco a poco. En la actualidad, estas imágenes han causado una gran controversia en internet sobre la posibilidad de la existencia de estos seres animados. El personaje de Mario Bros. Número 6. Este hecho sucedió en una pequeña tienda, el cual vendía muchos útiles escolares. Resulta que al mediodía, el lugar se quedaba totalmente solo, ya que era el horario de refrigerio. Pero cierto día, una de las cámaras de seguridad, la cual estaba en el interior de la tienda, logró grabar algo muy increíble. Como podemos apreciar en las imágenes, se ve claramente al famoso personaje Mario Bros, caminando por uno de los pasillos. Luego de que este video fue publicado, causó mucha polémica afirmando la existencia de este increíble personaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Mario Bros. existe? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!